Muy bien amigos de la pantalla de Giga.com, aquí nos encontramos en el 12 de junio para vivir otra vez, ahora otro clásico, el superclásico San Geveino, esta vez en el básquet. Vamos a disfrutar, gran marco de público de ambas parcialidades, todavía falta llegar gente, ya marcaron los 3 minutos, rápidamente le doy la bienvenida a Luis Verón que me acompaña en esta noche con los comentarios, estadísticas y demás. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenas noches para vos, para todos los televidentes, bueno ante todo bienvenido y muchos éxitos en esta nueva aventura de relatar lo que es el básquetbol y nada más ni nada menos que para el debut un clásico. Exactamente. Por la Liga Reconquistense de Básquetbol, en el partido de ida lo ganó Central 75 a 70, hoy se vuelven a ver las caras, estadísticamente en los últimos años los clásicos se definen en el último minuto. Exactamente, si nos podemos hacer memoria, pasa así. El plantel son los mismos que jugaron en el clásico anterior, los mismos quintetos, lo que se ha modificado creo que el único es el estadio y uno de los árbitros. Hoy va a estar Valentín Soldano aquí para dirigir junto a Olivero y a Farina. El quinteto es el mismo, por el lado de Huracán ingresa Melián, Francisco Mendoza, Luna, Fernando Borda y Pablo Pastori. Completan Gonet, Lanche Hugo, Monzón, Sion, Güeri, Lanche Mauricio y Enrique. En central, el quinteto es Chávez, Montero, Lorca, Jorge y Pagani. Completan el equipo de Manuel Sánchez, Puente, Ronald Blanche, Oromés, Eliseo Gonet, Esquivel Blanco, Von Garner. Exactamente, gracias Luis por los quintetos de ambos equipos. Ya están los dos equipos a instantes de saltar por la americana. Van a hacer la foto correspondiente. El quinteto de Huracán. Allí está el quinteto entonces. ¿Cómo lo repasaba? Melián, Mendoza, Luna, Borda, Pastori. Exactamente. Ahora entra el de central. Va central. Chávez, Montero, Lorca, Jorge y Pagani. Exactamente. Ahora sí, parece todo dispuesto para arrancar. Soldano y el balón. Bueno, y como siempre, ¿no? Los clásicos. Y los perros nos pueden faltar. Hay perros en todos lados. Se escapó de un banco, dicen por acá. Pagani y Pastori. Soldano con el balón. Todo dispuesto. Oliveros de este lado. Se va a poner la americana en el aire. El balón está arriba. La primera pelota es de Huracán. Va a dominar el pato Borda. En 9 minutos 56. Levanta la mano. Detiene el juego. La marca de Lorca. Ahí está 6.75. La descarga para Nicoluna. Abre para Mendoza. La marca de Pagani. Abajo está Pastori. El balón es para él. Lo marca Jonathan. Abre para Mendoza. Va a quedar de 3. Marra. Ahí la va ganando Chávez. La baja de una nube. Va descargando cortito ahí para que vaya subiendo Montero. Que ya está en el terreno antagonista. Le va quedando a Lorca el balón. Cuando Borda se la cacheteaba casi ahí. Pagani. La marca pegajosa de Nicoluna. Jonathan Jorge va a buscar la cortina. Pagani que se manda al inhibeor. Abajo del tablero. Cuando quería de pasada dejarla servida esa pelota. No pudo concretar el jugador centralista. Va a salirlo Mendoza. Detiene el juego Luna. Abre para Pastori. Que se va a acomodar para la tercera 3. 3, 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 3. Triple de Lacan. Abre el partido. Pastori. 9 minutos 0-4. 3 a 0. Está ganando el verde Lorca. Quería jugar con Montero. Casi se la roba Borda. La descarga para Jonathan Jorge. Que quería jugar de memoria para Montero. Va saliendo con un caño espectacular Borda. Mete el freno ahora. Tranquiliza el juego. Pide cabeza la jugada. Luis hasta ahora. Se manda Borda. Falta en ataque. De Nicolás Luna. Exactamente. Gran jugada de Borda. Saliendo ahí. Robando la pelota y después con un caño. Fue un pase maldado de Jonathan Jorge en devolución hacia Montero. Estaba Borda allí. Se fue. En la jugada le hizo un cañito. Creo que quiso jugar de nuevo a Jonathan. A Montero. Exactamente. Va saliendo Lorca. Ocho minutos. Treinta y ocho. Tres a cero. Está ganando Huracán. La marca de Belial la tiene Montero. Se acomoda para tirar de tres. La deja para Pagani que tira de dos. ¡No, no, 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 doble! Doble de central. Tres a dos. Están las cosas ahora. Ocho, veinticinco, ocho, veinticuatro. Va subiendo el balón Mendoza. La marca de Pagani. Otra vez la deja para su capitán Borda. El número diez. Que siempre tranquilo. Está jugando. La descarga abajo. La tiene en el poste bajo. Para Pastori que se anima nuevamente de tres. El balón no pega en nada. Va dejando ahora para Montero. Va buscando receptor. Se acomoda. Lo dejan tirar de tres. Ahí está. Rebota en el aro. Le va quedando Miriana abajo. Y el balón es para Mendoza, Luis. Bueno. Las marcas son por ahora. Ambos equipos hacen personal. Y tratan de doblarlo cuando ingresa Pastori. Debajo del cristal. Borda dio un rodeo. La descargó para Nicoluna que se acomoda para tres. No tocó en el aro. El balón se pierde por línea final. Va a hacer reposición para la central. Tres a dos está el partido. Siete minutos cuarenta y tres. De este primer cuarto. Lorca. Pide la pie de cabeza. Jonathan que ponía la cortina. Falta. Cobró Soltano. De Jonathan Jorge la primera. Cuando Mendoza iba a marcarlo al número diez de central a Lorca. El balón ahora es para Huracán. Va a estar en poder del conjunto local. Las dos faltas por ahora las marcó Soltano. Farina y Olivero todavía no han pitado. La tiene Mendoza. La deja de pique para Borda. La marca de Lorca que le levanta el brazo para que no lo dejarlo tirar de tres. Luna. Que va a la cortina. Se viene Borda. Ahora la marca de Chávez se manda por la puerta de atrás. Ahí está abajo del aro. De aquí para allá. La tira ahí. No puede concretar. Le va quedando a Jonathan Jorge el rebote. Lorca la abre para Titi Chávez que se acomoda para tirar de dos. Ahí está el rebote. Salió esa pelota. Y uno de que está luego en el aro. No pudo ser para centrar. La deja Borda. Melian. La marca de Montero lo deja tirar a Melian ahora de tres. No tocó ni nada. Malo el tiro. Le quedó a Lorca abajo de las tablas. La jugaba para pagar y muy fuerte. Muy alto ahí jugando muy cerca del pase. Muchas imprecisiones. Tanto el pase como fue también al momento de elegir y seleccionar el tiro en ambos equipos. Sí, ha contado imprecisiones en el comienzo. Seis minutos, 53 segundos, 3 a 2 sigue el partido. Bajo el goleo. Borda que se enoja. Busca receptor Luna está. Ahí en el medio la deja para Pastori. La marca de Pagani. Mendoza otra vez Pastori. Pagani que lo marca. Jonathan está un poquito más atrás. La marca escalonada de central. Ahí está Pastori de dos. ¡Toto, toto, 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 toto! ¡Doble! ¡Doble de Huracán! Que se pone 5 a 2 ahora. Le cometen falta a Lorca. ¿Quién fue Luis? Nicolás Luna la segunda. Atención que si se carga le falta a Nico. Una pieza importante para el verde. Y sí, de los jugadores experimentados que tiene el equipo... De Huracán lo tenés a Meliana Pastori, a Borda Y a Nicolú En el banco de su frente Estagones de Estación Que tuvieron un muy buen clásico Exactamente la revelación del clásico pasado Si miren Montero se mandaba contra el mundo La pelota de un hombre de Huracán Va a ser balón para Central Ahí Vamos a ver Por la línea final Montero Que va buscando pase cercano Pagani que se muestra, levanta la mano La deja para Jonathan, otra vez para Montero Lo iba a tirar, la dejó para Jonathan ahí abajo Titi Chávez abajo de él En la zona, Marra se tiró Cuando estaba solito se viene Borda Y la réplica descarga para Melian Que la gatilla de 3 ahí está Rebota el balón en el aro Le va quedando Jonathan Que esforzándose Llegó para que no se vaya el balón Le había quedado Lorca, ahora la tiene Montero Se manda Montero, es un golazo Doble de Central 5 a 4 Está el partido, 5 minutos 50 segundos 49 al reloj Que sigue bajando La tiene Melian Pastori abajo que se faja Con Jonathan en el poste bajo Pastori que busca receptor La descarga Para Melian que tira de 3 otra vez Malísimo el tiro Tocó la pena la red Lo que está haciendo Huracán Es tratar de Dejar Central Lo está tratando de marcar A Pastori debajo Doblar la marca Entonces sacan hacia afuera para tirar Huracán hasta ahora no ha estado acertado En los tiros de 3 Por ahora No encontró La efectividad Todavía Melian La tiene Jonathan Abre Hacia la derecha Para que la vaya teniendo Montero La descarga para Pagani La marca de Nicolás Una pegajosa También se viene Pagani Contra el mundo Iba El balón Dio en el aro Y le quedó a Pastori Ahora borda La calle toda Borda derecha para Melian Que tira de 3 Ahora sí Tiempo de Huracán 7 8 a 4 Partidos 5 minutos 6 segundos 5 4 Va subiendo el balón Lorca La deja para Jonathan Jorge Pastori que lo sale a marcar Ahí La descarga A la izquierda para Pagani Va Montero a la carrera Para tirar de 3 El balón rebota En el aro Y se pierde El balón Va a ser reposición de Huracán Luis 0 de 2 Intento Y Montero de 3 Huracán ha logrado estos 8 puntos Producto de 2 triples Uno de Melian Otro de Pastori Y un doble de Pastori Los 4 puntos de central Son 2 de Montero Y 2 de Pagani Hasta el momento Exactamente La tiene Borda Descarga con Melian La marca de Montero Se viene Melian Lo tiene cerquita Pastori Melian exigido Tira de 3 El balón rebota Le va quedando a Pastori Nuevamente Está en poder De Huracán el balón Otra vez juegan para Pastori Abajo La descarga ahí En la línea de Simples Marra Melian Otra vez le queda a Huracán el balón Y está a Borda de 3 Otra vez 3 tiros por un peso Le va quedando a Borda Juega abajo Y estábico Luna solito Tiene que ser Doble 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 De Huracán Cuando pide minuto Manuel Sánchez 10 a 4 está el partido a favor del local 10 a 4 está ganando Cacán por ahora En 4 minutos 14 segundos del primer cuarto Se imponía el minuto por parte de la banca de Central Central ha estado bastante errático En estos primeros 6 minutos No ha logrado tampoco En la marca En este último minuto Ha tenido La marca se le escaparon 2 pelotas No llegaron Una la tomó Pastori La otra termina ahora en doble Huracán afinó Lo que es la defensa Marcó bien y trata de rotar La pelota sobre los 24 segundos Mal ahí se entraron los rebotes 3 o 4 tiros Que le quedó a Huracán Bueno después terminó el doble de Nico Por ahora es bajo el goleo Estamos a casi 4 a 6 minutos Va a tener el primer cuarto 10 a 4 Es un clásico Hay que verlo de ese lado Así trabado Muy disputado Buen marco de público Ha llegado la banda del verde La banda del verde La gente central También está Pasando sur de la cancha A ver Retoman Los equipos Su lugar 4 minutos 14 segundos 10 a 4 Está ganando Huracán Va saliendo Montero Dejando el balón a Lorca Que ya está enterrando Antagonista Lo deja para Pagani Está guanete en Huracán Se manda a Pagani La descarga para Lorca Ahora Montero Va por la puerta de atrás Ahí abajo Fue para Pagani Cuando se caía Tiraba Le cometieron falta De quien Luis La número Del número 5 De Mendoza La primera La tercera de Huracán En este cuarto Se va a venir Pagani Para el simple A ver Lo va a realizar De central Manos arriba El Huracán salió Ya dentro de esa pelota Nuevamente ahora Otra oportunidad Para el número 15 De central Bota del balón Se acomoda Otra vez Va de simple Marra Le va quedando La pelota A borda Descarga con Mendoza Sube el balón El número 5 La deja abajo Para Pastori La marca de Jonathan Pastori Que no lo puede parar Se manda Ahora falta en ataque Falta de Pastori En ataque La primera Muy enojado Borda Hablando con Soldano Como ya sabemos Borda le va a hablar Toda la noche El balón ahora Es para central Va a reponer Montero Por línea final Se le muestra Lorca Juega aquí Decide jugar Con Jonathan Jorge Jonathan Con el balón La deja para Montero Tiene que pasar La mitad del campo Ya pasó Se viene Montero La marca de Borda Jonathan Tito Chávez Ahí al ladito Tira Jonathan de 3 El balón pega Y se va hacia el costado La reposición para Huracán Lorca le dice Vamos a rotar Mover la pelota Claro Pero Agarran la pelota Y O son los nervios ¿Qué pasa? Jonathan no es el indicado Para tirar de 3 ¿Ya que Pastori lo hace? Claro A Pastori A Pastori lo dejan Se viene el guanete De 3 Apunta Sale el balón De adentro Era triples En todos lados Menos aquí Va saliendo Montero Ahora Fue que es adelante Para Pagani La marca de Melián Pagani que busca Receptor Descarga con Lorca Otra vez para Pagani Abajo se muestra Titi Chávez La pierda La pelota Con él La roba Muy bien La tiene Melián Que mete el freno Ahora Va buscando Receptor Juega hacia abajo Con él La marca de Chávez Atención Le comete falta Titi Chávez La primera de Chávez La tercera de Central La segunda de Central En este cuarto 10 a 4 3 Minuto 0 3 segundos Cambio en Central Se viene la cancha Con la número 13 Orómez Se retira Chávez Chávez En la visita Brian Blanco Brian Blanco Desde aquí arriba Les juro que parecía Mariano Reposición para Huracán Borda Que va buscando Receptor Se muestra Melián El balón Es para él La marca de Pagani Melián De aquí para allá El 6.75 Descarga para Mendoza Hacia abajo Para Pastori La pelota Lo mató con el pase Sí, muy fuerte Se pierde por el fondo Reposición para Central Va saliendo Lorca Marca jugada El pulgar Hacia abajo Mendoza cerquita Se muestra Blanco Recién ingresado Brian Jugando Abre para Montero Que se manda La juega hacia abajo Y está Jonathan No pudo Abajo del aro Se pierde el doble De Central Rápidamente va a salir Un huracán Con Melián Borda que se va mostrando Hace jugar El pato Bota la americana Borda se mandaba Cuando comete falta En ataque Según Olivero Del número 7 De Guanean De Guane De Hernán Guane La primera Es la quinta De la cambie Está en penalización Muy trabado El partido Dos minutos 27 10 a 4 Montero Bajísimo Se viene Blanco En la penetración Descarga para Jonathan Otra vez para Montero Que busca El disparo de 3 Jonathan abajo Abría Quería jugar Con Lorca Mendoza Que cortaba Y fuego Busca la falta Mendoza El árbitro Que compra Y cobra La falta Papagani La primera La primera Del número 15 2-14 Ingresa Ronald Blanche Se va a llorar tan fuerte Mueve el banco Sánchez Huracán todavía No realiza ningún cambio 2-14 2-13 El domina Mendoza Va avanzando La marca De Blanco Ahora Mendoza Que no puede pasar La mitad del campo Pierde la pelota Huracán Presión de Blanco Dio resultados Tendió la pelota El pelo de Huracán Fuerte la presión De Brian Sale Montero Juga con Pagani Descarga ahí Cortito Con Pagani El número 15 Deja para Montero Desde el patio De su casa Tira de 3 El domino Rebota en el aro Y va saliendo rápidamente Mendoza En la corrida En la réplica Blanco otra vez Cortando el juego Desde el fondo Venía marcando La mandó Por línea final Va a hacer reposición Para Huracán Lo va a realizar El Pato Borda 1-55 Para el final Del primer cuarto 10-4 Está el partido Juega Borda Mendoza Descarga rápidamente Con Melián La marca de Montero Melián De aquí para allá La juega hacia abajo Para Pastori Abajo de las tablas Marra Se tira La busca Borda Con un cachetazo La salva Que se vaya Igualmente le va quedando El balón a Montero Va cruzando Al terreno Enemigo La tiene Pagani Amagaba para tirar De 3 Y decisiones No sale sin tirar O mandarse Parece por ahí La tiene Borda Domina el balón Se manda la penetración Ahí está Ronald En su marca ¡No, no, 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 no! ¡Doble, doble, doble! Duracán 2-4 El partido En 1-16 Se movió el tablero Hace rato Después de casi 2 minutos La descarga para Blanco A ver si se anima Para tirar de 3 Cobró Farina De Ronald La primera Los dos están imprecisos Pero Huracán ha sacado más ventaja Mucha más Que central hasta el momento Y aprovechó Aprovechó las oportunidades Que tuvo la Es un partido Es un cuarto Realmente para el olvido Bajísimo En el goleo 1-10 Bajísimo 12-4 En el nivel De juego Muy errático los dos Muy trabado Muy friccionado Es un clásico Pero Quizás las imprecisiones Los nervios Ojalá que por el Por el bien del partido Levanten los dos equipos Por ahora lo que hemos visto Básquez políticamente Llegó a los 5 puntos Es muy Es Flujísimo Minuto pedido por Manuel Sánchez Se dialoga en ambos bancos Ahora sí Estallo repleto Luis Buen marco de público Es un clásico Convoca Convoca mucha Mucha gente Cada uno Alentando a su A su equipo Allá en central La mayoría Era simpatizante De central Por una cuestión lógica De espacio Aquí en el 12 de junio Mayoritariamente Es la parcialidad De Huracán Ya están los equipos El balón le quedó a Huracán Se manda a Mendoza La juega abajo Gonet cortita ahí Para Melián Pasado el tiro La gana Muy bien Lorca Le va quedando a Blanche Que retarda el juego Mete el freno Y la deja Para que Lorca La vaya subiendo Pulga hacia abajo Nuevamente Marca el base En el central Se manda a Blanco Lo marca en dos Descarga para Pagani Gastilla ahí De tres 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 Triple de central 28 segundos 27 2 a 7 Está el partido Gana Huracán 12 a 7 Rompió el maleficio central Volvió A sumar Después De Central Si pasó Mucho tiempo Sin marcar Reclamaba una falta Fernando Borda Por parte De De No existió Le ha dado resultado Dos pelotas Que ha recuperado Central Fue la presión De Brian Blanco La deja cortita Para Lorca La marca de Mendoza Montero Manda al equipo Su tropa Hacia adelante Mueve las manos De aquí Para allá 8 segundos 7 2 a 7 Está el partido La descarga Montero Para que vaya mandándose Brian Ahí está No, 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 no Doble de central Se terminó el primer cuarto 12 a 9 12 a 9 12 a 9 el encuentro La sacó Bastante Barata Podríamos decir Porque Estaba 12 a 4 Y en Dos o tres jugadas Se puso a tiro A Chico A Chico Mediante un triple De Pagani Y esta jugada Que ha hecho Que la perteneo Montero Muy bien Montero Y la terminó Brian Blanco Es una de las jugadas Que el central Practicó durante el torneo federal La otra también La que hace Montero Dejándolo a Jonathan Jorge solo Debajo del aro La hemos visto Y el Johnny En estas dos oportunidades Que tuvo No tuvo suerte No No pudo encestar Pero son Jugadas que la hemos visto En el En el torneo federal Por parte central Montero que juega Su último Su último partido O El próximo Y se va Y tiene que Terminar su contrato Seguramente En el mes de agosto Termina Su contrato Y después Se va A Oberá A Oberá Tennis Club Exactamente Bueno Repasamos los A ver Melian Tres puntos No tiene falta Mendoza Una falta No tiene punto Luna Dos puntos Dos faltas Hernán Gonet Una falta No tiene punto Fernando Borda Dos puntos No tiene falta Pablo Pastori Cinco puntos Una falta Esos son los Doce puntos De Huracán A ver Pasan limpios Ronald Blanche No tiene puntos Una falta Chávez Una falta No tiene gol Montero No tiene falta Dos puntos Lorca No tiene gol Jonathan Jorge Jonathan Jorge Una falta No tiene gol Brian Blanco No tiene falta Dos puntos Y Pagani Pagani Una falta Cinco puntos Son los Nueve puntos De central En este primer cuarto Ojalá Que por el espectáculo Se levante El nivel de juego Uno de los primeros Cuartos Más bajos De goleo Me parece Que en largo tiempo En los clásicos Muy errático Realmente Muy errático Pero Como siempre Como estos clásicos En estos últimos años Ajustadísimo Son ajustados Exactamente Ya arrancó El segundo cuarto Nueve minutos 56 12 a 9 Está el partido A favor de Huracán Descarga Brian Blanco La marca De Borda Casi se lo lleva Contra el aro De central La tiene Montero Se acomoda Para tirar de tres Triplazo De Montero Moviéndose Cuando lo vea Desacomodado Borda 12 a 2 12 a 2 Empata el partido Se manda a Borda Busca receptor Tira de dos A flotadita La flota va quedando Y la va ganando Montero La baja De una nube Se va subiendo Ahora Ya está en terreno Otra golista Lo marcan tres hombres De Huracán El balón Es para central Dice Oliveros Empató El encuentro 9 minutos 23 De este segundo cuarto 19 segundos En el reloj De posición Badejando para Lorca La marca de Sion Ahora Que puede perder El balón Y lo perdió Se manda Sion Viene Blanco En busca de él Ahí está Sion No, 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 no Doble, 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 doble De Huracán 14 a 12 El partido Lorca Que se durmió ahí Sion Que entró metido Y le robó el balón Le va quedando Brian Abajo lo tiene Blanche Se manda Brian lo marcan dos Busca receptor Cayendo cena Va pasando Regala la pelota central Muy bien Recuperó el balón Sion Que va avanzando De aquí para allá Nadie lo sale A marcar Descarga Paragonet Descarga Paragonet Que pone en freno Al partido La China La selección Do, 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 do Doble De Huracán 16 a 12 Entró metido El pibe, ¿no? Sí, señor Emiliano Sion Y levantó El nivel Del partido Y por supuesto También Hizo que El equipo De Huracán Ahora Se aleja por 4 puntos Por ahora Le cambió la cara Al encuentro La tiene Pagani Lo mide A Pastori Se van a pagar Y la va de vuelta De aquí para allá Tira para dos No puede prosperar Ese tiro Cayendo sí ahí El balón es De central Va a reponer Por línea final Lo va a realizar Blanco A ver quién se mueve Se desprende Montero El 65 Se acomoda Para tirar de tres Ahí está El balón va rebotando Le queda A Blanche Falta de Ronald Falta de Ronald La segunda La segunda De Ronald Blanche La primera de central En este cuarto Cuando le quedaba La pelota ahí abajo Cometió falta Va saliendo Borda La marca del Orca Bota el balón Fernando La tiene el pato La descarga para Miriam Lo marcan Dos a Número 4 La desjuega abajo Para Gonet No fue falta Eso Luis La tiene Gonet Otra vez El rebote Doble falta El número 7 Doble falta De Huracán 18 a 2 El encuentro 8 minutos 5 segundos Ahora sí Bonet entonces Hernán Bonet Los primeros Dos puntos Para Hernán Y le sacó La falta La tercera A Ronald Blanche Exactamente Ingresó Jonathan Jorge Se retiró Pagani Pagani En la visita Se va a venir Para completar Jugada de 3 puntos Bota el balón Concentrado Gonet Las manos arriba Sí, 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 sí Simple De Huracán 19 a 2 19 a 2 El encuentro 8 0-3 8-0-2 De este segundo cuarto Va subiendo Montero Bota el balón El número 9 Jonathan Kemene Busca de la cortina Semana Montero Contra el mundo Buscaba la falta Y le consiguió Dos tiros Para el hombre De central Falta De quién Luis Del 4 Melián La primera La primera de Huracán En este cuarto 19 a 2 El encuentro 7-52 Se va a venir Montero Para realizar Los tiros libres Cómo son los El criterio De los árbitros Hoy A Pastori Le cobraron Una infracción Ahora Guganet Hizo la misma Y no Y no le cobraron No le cobraron Cobraban doble falta El criterio Era cuando te dije Que tenía la duda Que era falta Para mí fue Va Montero En busca del simple El balón Rebotó en todos lados Quedó atrás Y cayó Mansita a la pelota Otra vez Va a tener Otra posibilidad Central Mira fijamente el aro Manos arriba Para Montero Sí, 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 sí Simple para central Ahora 19 a 3 El encuentro 7-51 7-50 Y el reloj Que no perdona Borda Melian Le levanta La mano izquierda Lorca Otra vez La roba Montero Atenso que se viene En el ataque Montero Y está No, 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 no Doble, doble, doble Doble, doble De central En la contra En la presión Buena marca de Montero Luis 8 puntos para Montero Goleador de central Y del partido hasta ahora 19 a 15 Borda Que dio una vuelta por todo El campo La juega se atrasa Ahí está, la va a tocar Pastor y campo atrás En reposición Y ahora el balón Está en poder de central Bueno, dos errores consecutivos De Fernando Borda Primero Perdió la pelota Y ahora Diego intentó Dar un pase Hacia atrás Pero a ningún compañero No había nadie Como en el inicio De este cuarto También Imprecisos Al base de central Al base de central Exactamente Cuando se la robó Gonet creo No, se la robó Emiliano Sion Ah, sí Perdón Cuando había ingresado Encendido La tiene Lorca Va jugando ahí Pase corto para Montero Se acomoda Para tirar detrás De la carrera Iba José La pelota Es De Huracán Dice Soldano A ver Qué cobró Uno cobra una cosa Otra Otra Oliveros Cobraba para central Soldano Primero Cobraron para un lado Después para el otro Cobraron para el otro Bueno Había que darle a la derecha Soldano Estaba más cerca Ahí sí Ya está jugando Borda 7-14 7-13 19-15 Está ganando Huracán La descarga para Melian Le pone la mano ahí Casi en la cara Montero Se muestra Gonet A ver Juega con Sion Brian Blanco Fue la marca de él Se viene Sion Mete el freno Descarga para Borda Que va a tirar detrás Le tira detrás Ahí está El tiro fue desviado Le va quedando a Pastori Que otra vez gana la pelota Y la tesora Huracán Borda Descarga Para Melian La marca de Montero No fue falta en ataque Sí Falta en ataque El número 4 La segunda de Melian O 6 minutos 46 19-15 Cometió falta El número 4 Va a reponer Jonathan Jorge Desde la línea lateral Dialoga aquí Se viene el cambio Cambio La visita Se retira Ronald Blanche la tiene Ingresó Titi Chávez En central Descarga ahí Cortita Jonathan con Lorca Ahora te ves Jonathan Jorge Va buscando receptor La descarga para Brian Blanco La marca de Melian La deja para Montero Pierde la pelota Central la tira Huracán Hacia adelante Va jugando con Borda Se para el 675 La juega hacia abajo De Pique La deja para Gonet Brian que Ahora está la marca de Hernán Se viene Gonet Se manda Gonet El individual Le buscaba el doble Titi Chávez que metía El manotazo Surte efecto Y la pelota Es de central Luis Hernán Gonet Intentó hacer como la anterior Pero esta vez No pudo concretar Ante la pérrea marca Que le propuso central En esta ocasión Y casi ganaba el rebote Le va quedando a Lorca Le cometen falta La segunda del PIB Atención Si se carga de faltas Hernán La tercera de Huracán En este cuarto Van 3 a 2 Este cuarto Se ha cargado sobre todo Melian Gonet Y Luna Son los que tienen dos faltas En central Tiene 3 Ronald Blanche Se manda Montero La descarga Cortita para Chávez Hora para Lorca En 675 Desde afuera Tiene 3 3 3 Paso de central 19 a 18 Ahora está ganando Huracán Gana solo por 1 5 a 51 5 a 50 Para que finalice El primer tiempo Borda Que despacito Abagachando la cabeza Buscaba receptor La tiene Sion Casi se la roba Blanco La deja para Melian En la media vuelta Tira de 3 El balón Pegó en todos lados No entró Esa pelota Va subiendo el balón Lorca Juega hacia abajo Para Montero Cuando lo marcaba Sion La pelota Es de central Cambio La visita A la cancha Con la número 7 Liceo Bonet Se retira con la 13 Brian Blanco Que cumplió En la marca cumplió Buen partido Cuando le tocó Tira a Brian Montero Y el balón Montero de aquí para allá 5 a 26 Bota el balón Lo saca a pasear a borda Tira para 2 Con Cristal ¡No, no, no, no! Doble, 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 doble de central Y minuto de huracán Déjame decir Luis Un golazo La tiró Un golazo de Montero E ingresó la pelota Bueno, Montero que Indudablemente En lo que va de este cuarto En estos 4 minutos La infracción Ha sido clave para central Y un jugador que A pesar de la marca férrea que le está haciendo Fernando Borda Está desequilibrando en el clásico Porque lleva 8 puntos en este cuarto Lleva 10 suma Y ha sido fundamental Brian, muy bien Brian también Brian en la marca En el goleo Claro, no tuvo tanto gol Digamos, el estratega de este cuarto ha sido El santiagueño Montero Que ha permitido Achicar esa brecha que había logrado a central Había sacado Huracán Meliante Y Gonet En esos 5 minutos Bien abajo del tablero Y ahora Montero Se afirmó Hizo jugar al equipo Y también Las jugadas individuales que ha hecho Montero Le ha permitido a central Acercarse Y pasar por primera vez En el clásico Al frente Al frente Por 1 20-19 Gana central Bueno, hay advertencia para la gente La parcialidad De Huracán Exactamente Bueno, lo mismo que pasó en el clásico anterior Como siempre Con esos 4 simpatizantes Esto es una fiesta Entonces Hay que disfrutar de estos clásicos Por ahí no se entiende Va jugando Borda Va descargando Hacia la derecha Para Sion Que busca receptor La marca de Liceo Gonet Juega para Meliana Y en su quintita A ver Va a tirar de 2 Juega hacia abajo Para Goner La marca de Chávez Goner la media vuelta Cuando le buscaba Le va quedando el rebote Nadie lo buscó Pastori Ahora desde afuera Tira de 3 El balón le va quedando A Montero Que mete el freno Y va jugando con Lorca Que pide jugada de cabeza Montero Se manda Montero Otra vez a la carrera Para la de 2 Le comete falta El número 10 Fernando Borda La primera de él Montero creo que también la hace Pero más que nada Por buscar la falta Borda es la marca de Montero Pero hasta aquí No ha logrado Marcarlo No lo ha logrado controlar A Montero Al menos en este cuarto Montero Votando el balón Mira fijamente el aro Manos arriba Si, 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 si Si, si Simple De central 21-19 El partido 4-42 Para que finalice El primer tiempo Otra vez Votando La americana Montero va en busca De los 2 puntos 2-2-2 Simple Perdón Hizo la jugada De 2 puntos Quise decir 12 puntos Para Montero Hasta aquí El goleador De central Y del clásico Melian La marca De Lorca Abajo Gonet Decide jugar Con Pastori Que se va mandando La marca O la marca De Jonathan Jorge El balón Que va quedando ahí Le va quedando Titi Chávez Rápidamente va jugando Para Lorca Que ya está en terreno Otagorista Bota la americana Juega hacia el medio Para Jonathan Que ahora no va a tirar De 3 La va jugando Para Montejo Se le va escapando Esa pelota Melian Que le ponía la mano El balón Noche Noche Para el olvido De Jonathan Jorge Por el momento No ha aparecido No ha aparecido En el goleo Ha dado Imprecisiones Muchas imprecisiones En los pases Por el momento Porque por ahí Por ahí se puede Estar Por ahora Flojito clásico Para Jonathan Jorge En central Va a reponer Melian Ya lo está marcando De cerca Lorca Al pato a borda En el círculo central Está Sion Con su marca Eliseo Bonet Pagani Que extendía los brazos Decide jugar Hacia atrás Borda Que se toca el balero Pagani Que lo marca Pastori Metiendo la cortina Se manda a borda La descarga hacia abajo Para Melian Pierde la pelota Huracán Impreciso en el ataque El verde Va saliendo El base centralista Descarga Para Pagani Abajo Se está fajando Con Pastori Jonathan Jorge Bota la americana La descarga para Lorca Que pisa Línea Le tira para dos Marra ese tiro Feo Le tiró El número 10 Melian Mete el freno Gonet Que lleva la cortina Otra vez La juegan con el dueño De la pelota 22 a 19 Hace ya Ahora en favor Varias jugadas Que no convierte La dio La base del aro La base del aro Borda Que iba en busca De esa pelota Le va quedando a Lorca Que lo toca Jonathan Jorge Lo dice Andá Va avanzando El número 10 Juega para Jonathan Otra vez para Lorca Abre para el liceo La marca La marca de Sion Lo tumba Pierde la vertical El balón es de Huracán Que va saliendo Con una faja Raca Se manda Cuando Se mandaba En busca del doble Le cometen falta El número 10 Lorca La primera La primera Del base Visitante Perdió la pelota Gone Metido el pibe Sion 4 a 3 En faltas Está arriba Huracán 10 24 19 Está ganando Central 2 minutos 39 segundos La tiene Meleán Descarga Hacia abajo Para Pastor Y la marca De Chávez Que le intenta Meter la mano Tapa Pero le comete falta Sánchez Que manda A sus jugadores Al banco Salieron Exaltados El 8 El 8 Chávez Chávez La segunda de Chávez No le cobra Con la mano Sino El movimiento Con la rodilla De la serie Que hizo Olivero Sobre Pastor Porque era tapa Legítima Arriba Pero la infracción Fue abajo Bota el balón Pastor y tira El simple Marra Raro El disparo Dio en la base Del aro nuevamente Va a tener Lleva 5 puntos Otra posibilidad Va en busca Del 8 Simple Marra nuevamente Le va quedando A Pagani Que va jugando Con Lorca Va hacia adelante Va buscando La cortina Lorca Casi pierde la pelota Y la perdió No Parece que va a campo Atrás Atención Va subiendo Lorca Que se la va llevando De Faja Le comete Falta El número 11 Rehesión ¿Cuántas tiene? La primera La primera Es la cuarta Quinta de Huracán Pegajosa marca Del número 11 Si, si, si De media noción Muy buena marca Ha recuperado Y aparte Varios balones Ha tenido efecto La presión fuerte Es uno de los jóvenes Valores Indudablemente De De Huracán De estos últimos tiempos Seguramente Lo seguiremos viendo Va a cobrar La falta Lorca Mira Fijamente El aro va En busca Del simple Marra Al tiro 24 19 Está ganando Central Dos minutos 19 De este segundo Cuarto Nuevamente La posibilidad De Lorca Pegó en el aro Nuevamente Le va quedando La pelota A Central Está en poder De la visita La tiene Chávez Se acomodaba Casi para tirar De tres La tiene Pagani La marca de Melián Decide jugar con Gone Que ahora se manda Penetra La flotadora Cuando Lo tumban Le cometen Falta El número 7 Liceo La segunda de Borda Atención con el pato No hay la infracción arriba Sino Es un movimiento Al medio En la cadera Como el de hoy Que cobró Oliveros Cambio de Central Ingresa Puente Se retiró Titi Chávez Ahora va El cancho a través Montero Y entró Puente También en Central Sí Puente Sí Bueno A todo esto Está botando el balón Gone A ver el pibe Fijamente el aro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Simple Para Central 25 a 19 2 minutos 07 Nuevamente va Liceo Primer punto para él Liceo con Ed El busca del simple El balón va quedando ahí Metió el manotazo Jonathan Jorge La pelota dio en él Y es reposición para Huracán Borda Nuevamente saliendo Desde el fondo Montero Que lo mira Desde ahí cerquita Mete Cortina Pastori Se manda a Borda La media vuelta La descarga para Pastori Abajo de las tablas Cuando Intentaba Tirar Le cometen falta De quien Luis La del 15 Pagani La segunda En penalización Los dos Bien, exactamente La quinta falta de Central 1'55 Para que termine Este Primer tiempo Tira Pastori Si, si, si Simple Para Huracán 25 A 20 El encuentro ahora Nuevamente Va Pastori El balón va rebotando Le va quedando a Pagani Que la va bajando Juega para Montero Casi base En este equipo de Central Pulgar hacia abajo La marca De Sion Se va mostrando con Ed La juega rápidamente Cortita con Jonathan Jorge Que rápidamente La devolución para Liceo No, 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 no Doble, 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 doble De Central Ahora si apareció Jonathan En una buena habilitación De pique Se le dejó Liceo Toma, y así Lo le dijo Exactamente Apareció Johnny Apareció el primer Gonet La juega abajo Para Hernán Gonet La descarga para Sion Que va a tirar de dos Ahí va El balón va rebotando Le va quedando a Central Rápidamente va saliendo Gonet Se viene la réplica Montero La carrera para tirar de tres El balón va rebotando Le va quedando a Jonathan Jorge Va abriendo el balón A la mitad del campo Para que le vaya quedando a Gonet Nuevamente le queda Montero Montero de aquí para allá se mandaba La media vuelta, descarga para Puente Que va a tirar de dos, ahí va No tocó Aro Le va a quedar Jonathan que rápidamente le va ganando Doble, 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 doble de central 29 a 20 Apareció Johnny con una asistencia Y ahora con un doble solo, 24 segundos 29 a 20, 49 segundos va a borda Le cometen falta, falta de quién? De Montero La primera de Montero Bien marcada por los árbitros Bien, hasta ahora Bien el encuentro Correcto los árbitros Hasta aquí, correcto Cambio en Huracán, se viene a la cancha Nicolás Luna se retira con la 13 Coqui Pastori Borda Va en búsqueda Búsqueda de convertir Los dos simples Bota el balón Fijamente el aro, manos arriba Sí, 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 simple Tranquilidad pura para el Pato Tres puntos para Borda en lo que va del partido 29 a 21 Gana central 47 segundos Va nuevamente Borda El balón va rebotando Dio nuevamente en la base Del aro, del aro va saliendo Montero La marca lejos de Sion Montero juega con Puente nuevamente para Montero Nicoluna que iba en busca de esa pelota Sion otra vez robando la pelota Se viene Raca de abajo Sion El aliento Dio Toto, 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 Toto Duble, 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 doble, duble, duble Doble, duble, duble Horacán Ola 29, 23 Él encuentra a favor de central 30 segundos Se durmió Montero ahí La rapidez Del pibito Emiliano Sion Que así como decíamos que Montero hoy ha sido clave en central Tenemos que decir que también Emiliano Sion En este cuarto Ha sido Un jugador clave en un huracán para recuperar y para convertir porque ya lleva 6 puntos además también las pelotas que logró recuperar que marcó Emiliano Sion y Montero indudablemente se han destacado en lo que va de este cuarto que tienen 30 segundos se termina el primer tiempo 29-23 30 segundos van a quedar Sánchez vergelando la jugada de aquel lado Borda el técnico de Huracán jugador IDT bueno cada en el caso de Central el técnico Manuel Sánchez da indicaciones a sus jugadores en el caso de Huracán es una ronda orienta técnicamente el pato Borda el pato Borda es el que arma el equipo y el que da la indicación está César como en otro partido si estaba pero el que se charla pero el que tiene la última palabra es el pato es el pato va a reponer por línea final puente atención con Sion que le roba todas las pelotas va subiendo el balón Montero hacia adelante para Pagani la deja cortita ahí jugando con Lorca 23 segundos 22-14 en el reloj de posesión 12-11 horas 29-23 la deja para Pagani Montero que va a la carrera Pagani que la amagaba descargarla Camino Cobra Farina correctamente Camino hizo el pasito cambio en Huracán a la cancha Pastori se retira con la número 7 Gonet le quedan 12 segundos 9 décimas a Huracán para tratar de achicar achicar diferencias se termina se muere el primer tiempo sale jugando Melian cortito ahí casi se le escapa la pelota la marca de Montero 8 segundos 7-6 ya viene Melian va a tirar de 3 amaga la juega abajo la media vuelta de Pastori para 2 marra el tiro le va a quedar Pagani un segundo la tiene Montero ahora buscaba la falta no pasó nada dice el juez a ver qué cobraron o si no cobraron nada terminó el primer tiempo terminó 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 no pasó nada un choque fortísimo entre Nico Luna y Montero Montero cuando se venía la réplica central y terminó terminó el partido terminó se queja y pide la falta Terminó el primer tiempo o el segundo cuarto vamos a repasar Luis los goleadores 23 a 29 y los puntos de cada jugador perfecto antes de irnos a la pausa Melian dos faltas tres puntos Franco Mendoza no tiene gores una falta Nicolás Luna dos faltas dos puntos Hernando 3 puntos dos faltas Fernando Borda tres puntos dos faltas Emiliano Sion una falta seis puntos Pastori seis puntos una falta una falta presión técnico a Sánchez Oliveros le cobró yo no lo vi así que ¿qué pasó? sigue el truco pero no sé qué pasó para que le cobre bueno seguimos repasando Luis repasemos lo que pasó en su entrada dos goles Ronald Blanche tres faltas no tiene gol Eliseo Bonet tres puntos no tiene falta Chávez dos puntos dos faltas Montero doce puntos una falta Lorca tres puntos una falta Jonathan Jorge una falta dos puntos Brian Blanco no tiene falta dos puntos Pagani dos faltas cinco puntos final del primer tiempo entonces 29 a 23 la victoria por ahora parcial de central gracias Luis por la estadística y los puntos vamos a la pausa y ya volvemos con este segundo tiempo de este clásico que está picante caliente y trabado vamos a la pausa y ya volvemos muy bien amigos luego de la pausa retomamos aquí en el 12 de junio para ya vivir en instantes el segundo tiempo de este clásico que por ahora está ganando central 29 a 23 le cobró una falta técnica al banco de central al técnico de central vamos a ver a ver si arranca de esta manera tiene que ser los tiros libres y la reposición para el equipo de Huracán vamos a ver a ver qué pasa partido remontó un poquito en el segundo cuarto pero en líneas generales ha sido un clásico muy regular no se ha jugado técnicamente bien tampoco le podemos pedir mucho es un clásico se fue a cada pelota a muerte ambos equipos han estado erráticos por momentos finos por momentos sacó ventaja a uno después otro se fueron turnando como en los hasta ahora se viene dando lo que ha sucedido en las en las últimas ediciones de los clásicos con una paridad y prácticamente el clásico se puede llegar a definir en el último cuarto efectivamente a ver vamos a ver qué es lo que va a suceder parece que no le van a dar el tiro a Huracán la falta el técnico que cobraron los árbitros por protestar a Manuel Sánchez cuando terminaba cuando terminó no sabemos por qué fue la protesta pero bueno la protesta fue por la última jugada por la última jugada en el choque en que se produce entre Nicolás Luna y Montero eso protestaba el técnico de central fue un fuerte choque sí bueno así arranca entonces a ver va Borda con los tiros libres el primero sí 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 simple de Huracán 25 ahora a 29 ahora va a arrancar este segundo tiempo Melian en la mitad del campo ya arrancó estás viviendo a través de la pantalla de Gigacom como nadie te puede mostrar el deporte San Javerino este segundo tiempo del clásico de básquet de San Javer se viene Borda va buscando receptor ahí va jugando con Pastori falta de Jonathan no es así el señor de Jonathan Jorge es la segunda la primera de central en este cuarto por cuatro gana central va a reponer Melian está mal colocada la falta en el tablero se la está marcando Huracán cuando fue de central la falta ahora sí Melian buscando receptor juega para Mendoza busca pasa cercano Melian que se va mostrando como una paratrizar triple de Huracán ahora 27 a 29 está ganando central Montero un parcial de 4 a 0 lo está haciendo Huracán Montero ahora Pagani si viene Pagani Montero desde el patio de su casa triple 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 de central una mirada seria de José 32 a 27 9 14 9 13 va dejando la pelota para Borda que manda al equipo lo manda Pastoria hasta abajo le dice la tiene Nicoluna Mendoza para 3 el balón va rebotando en el aro le va quedando a Lorca que sale rápidamente en la réplica se manda a Lorca mete el freno descarga para Montero la marca de Melian atención que con Montero le tira de cualquier lado Montero que se va mandando lo marcan 2 intenta hacer rebotar la pelota no surte efecto esa acción va a ser reposición de Huracán lo encerró bien la gente de Huracán cuando se mandaba perdió la pelota Montero solito 8.53 8.52 32 a 27 el encuentro Mendoza Pastori busca receptor juega hacia abajo ahí en el poste abajo Coqui intentaba jugar hacia adentro Pagani la media vuelta no sabía que estaba la pelota ahí la tiene central marca pantalón Lorca viene Montero cerquita atención con Titi Chávez Montero Pastori pastori marcándolo bien arriba Montero para 3 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 triple de central triple de Montero dos bombazos dos bombazos once cotido de Montero mano caliente para él 35 a 27 18 puntos de Montero 8 a 05 no por favor la tiene Pastori abajo de las tablas la media vuelta intenta el doble no 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 doble 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 de Huracán 35 a 29 7 55 7 54 hacia adelante va descargando cortita ahí con Pagani en el medio se va mostrando Titi Chávez abre la pelota pasa por todos los hombres perimetrales de central Lorca para Montero de 3 el balón le va quedando se la gana a Pastori Pagani que intentaba tirar apresurado quizás con el hielo del lunes se viene ahora a borda le lleva de faja mete el freno a Melián lo tiene a su derecha descarga con él Melián que se aferra a la pelota busca receptor los retas a sus compañeros se viene Melián él está en la zona la descarga abajo y está Pastori no 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 doble 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 de Huracán 35 a 31 ahora el partido 7 a 13 7 a 12 para que culmine el tercer cuarto con falta de Mendoza contra Lorca la falta número 2 de Mendoza la primera de Huracán en este tercer cuarto ahora si la primera de equipo para el local bueno Huracán está intentando jugar la pelota abajo para aprovechar la actitud física de Pablo Pastori exactamente y Central entró derecho con dos triples Montero en el equipo de Central gana por cuatro la visita va a jugar Montero desde el fondo Borda que acomoda a su compañero la descarga hace bajo para Pagani lo taparon ahí la marca muy bien de los hombres de Huracán va saliendo Melián con el balón la tiene hacia el medio para Borda juega adentro para Nico Luna no 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 doble 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 de Huracán 35 a 33 el encuentro 6'52 6'51 la tiene Lorca domina el balón la marca de Mendoza Lorca que se quedó sin pique juega para Pagani Luna que buscaba que le cobre falta la mano el manotazo de Nico la tiene Pagani se manda doble 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 de Central 37 a 33 está el partido 6'29 6'28 avanza Mendoza Nicolás Luna y el balón Pastori en la línea de tres tira Marra el disparo le va quedando a Lorca que va cruzando toda la cancha ya abajo lo tiene Montero mete el freno abre para Jonathan Jorge ahora lo busca la Montero que viene a domicilio a buscar ese balón no era traba eso se pelean todos van al piso le va quedando a borda le intenta hacer rebotar le queda a Lorca es falta eso me parece a mi Luis desde aquí bueno todos se cayeron no fue falta cuando Lorca iba hacia el aro no, no se resbala se resbala se resbala solo desde aquí parece sí quizás en la jugada previa puede haber sido falta pero en estas últimas dos producto de la fueron todos al piso de la humedad que hay se han resbalado los jugadores el balón es para Huracán sale Borda lo deja ahí cortita para Mendoza Borda que levanta su mano Nico Luna hacia abajo para Pastor y la marca de Jonathan Pastor y doble 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 de Huracán 37-35 el partido 5-46 45 para que finalice este tercer cuarto la tiene Lorca la marca de Mendoza se manda Lorca la deja cortita para Jonathan doble 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 de Central buena jugada de Fernando habilitándolo a Johnny Luis exactamente la asistencia se mandó se llevó la marca y se lo dejó a Johnny que solo tuvo que encestar Melián se manda al individual mete el freno busca receptor le comete falta pero allá abajo fue de Johnny a ver la número 11 exactamente Jonathan Jorge es la tercera 5-22 39-35 se viene un cambio mueve el banco Sánchez a la cancha con la número 13 Brian Blanco se retira Jonathan Jorge así como decíamos que Montero hoy era clave sigue siendo clave en Central bueno ahora apareció Pastori Huracán está jugando más tirar la pelota abajo sobre Pastori y hasta el momento le está dando resultado se dio cuenta de la superioridad la tiene Melián la marca de Montero tira Melián con la presión triple triple el Huracán 39-38 se pone a 1 ahora el conjunto local va avanzando Lorca juega con Montero la marca de Borda hace el medio con Pagani se pasa la pelota la tiene Lorca el individual va a tirar de 2 quedó corto ese disparo Mendoza de pique la dejaba para Borda que vaya subiendo la abre hace la derecha para Melián otra vez desde donde recién metió el triple se ve en Melián atención va a jugar con Pastori tira de 2 el balón va rebotando el cachetazo de Pastori le va quedando a Lorca sale hacia adelante jugando con Montero se manda a Montero intenta jugar con Lorca busca la falta no, no, no doble falta doble falta doble falta doble falta para Central 41-38 está ganando la visita 4-40 para que finalice este tercer cuarto ahora tiene la posibilidad de los 3 puntos ahí en la línea fue el quinto punto convertido por Lorca y la tercera falta de Nicolás Luna en la línea de simples está Lorca botando de balón ahora mira el piso ahora el aro concentrado el número 10 manos arriba quedó corto ese disparo pegó en el aro y le va quedando a Fernando Borda que va avanzando salemos ya a Nicoluna quiere jugar con Pastori la descarga para Melián que tira nuevamente de 3 el balón va rebotando le va quedando a Tilly Chávez que la baja de una nube rápidamente va subiendo Lorca Nicoluna que extiende los brazos Lorca y el balón Pagani está solito le tira de 3 gatilla ¡Chas! 3-3-3-3-3 3-3-3-3-3-3-3 triple de Central 44-38 4-10 4-9 para que finalice el tercer cuarto juega Borda hacia abajo para Pastori casi le come la espalda Brian Branco juega abajo como Mendoza le cometen falta Montero que se hace cargo a ver a quien se la cobra el número 9 de Montero la segunda falta bueno aparecieron los triples en este tercer cuarto para bombazos primero de Montero después una bomba magnífica de Melián y ahora de Pagani y respondió Pagani va Mendoza Marra el primer disparo va nuevamente en búsqueda de convertir ese simple va Mendoza el balón Bordiola salió le va quedando a Pastori doble de Huracán lo que es tener un hombre grande ahí abajo error de la defensa de Central son dos jugadores de Central perdieron Pastori aprovechó por supuesto se la dejaron abajo no la tiene Blanco que se acomoda enfrenta a Laro la tiene Montero la marca de Borda Montero que intenta despegarse en suspensión va tirando le va quedando la pelota Pagani el balón es de Central dice Oliveros 44 43 33 de este tercer cuarto ahora mejoró un poco el tercer cuarto desde el punto de vista de goleos en el nivel del partido del nivel del partido con las asistencias las jugadas que están haciendo levantó levantó un poquito el clásico ahora se levantó ahora y las parcialidades también alentando a sus equipos va Montiro ahí la juega abajo rápido con Titi Chávez estaba el gigante Pastori ahí al ladito no pudo darse vuelta la juega para Montiro rápidamente velocidad para tirar de 3 la pelota rebota ahí casi convierte el número 9 José Montiro Nicoluna rápido para Borda bajo de las tablas se busca se busca la falta a ver falta le cometen del número 8 si señor Chávez la tercera vivo el Pato dando el rodeo buscando la falta y lo consiguió va a ser va a tener a su disposición 2 4 faltas tiene central acumulada y Huracán tiene 2 en la clara de este tercer cuarto va a tener a su favor reposición desde el fondo Melian jugando con Nicoluna ahora Melian 18 segundos en el reloj de posesión hacia casi afuera Pastori la marca de Chávez pega josa le comete falta Titi la cuarta de Chávez si se llenó de faltas rápidamente bien en la cancha Ronald Blanche con la número 5 en central se realiza el cambio afuera Titi en capilla con 4 ha sido buena la estrategia de Huracán en este segundo cuarto de buscar a Pastori debajo del cristal sabiendo que tiene una potencia física superior a los jugadores si lo aprovechan de abajo y lo que ha tenido central en este cuarto son las bombas que ha tirado Montero y Pagani a ver estaban limpiando la cancha por eso se dilató ahora va Pastori 8 puntos lleva en lo que va este cuarto Pastori va en búsqueda el noveno no salió de adentro esa pelota en total lleva 14 pero en este cuarto hizo 8 va en búsqueda del décimo quinto Pastori ahora sí 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 simple para Horacán 44 a 41 el encuentro 3 06 3 05 sube la pelota José Montiero la descarga para Brian Blanco Lorca ahí cerquita la marca de Melian Blanco que ahora sí decide avanzar Blanco y la manía vuelta tira para 2 le tiró cualquier cosa ya cuando no le quedaba otra opción tenía que haber a ver la falta de Brian Blanco sí se encerró y no supo cómo terminar la primera falta de él no tuvo pase y la última que le quedaba era tirar podía tenía que haber dado el pase antes se encontró con Pastori Mendoza amarra el disparo no ha estado preciso en la línea de simples en el tiro libre de Mendoza nuevamente va por otra oportunidad Mendoza rebota nuevamente no pudo concretar Franco Mendoza va saliendo Montero atesora la pelota central pide cortina José si viene José lo deja en el camino a Borda la cambia toda para Lorca que puede tirar de tres el balón va rebotando se pelean todos ahí abajo le va quedando al pato Borda cuando intentaba salir le comete falta a Lorca Borda que toda la noche hablando con los árbitros la segunda falta de Lorca lo cortó a la jugada no le quedaba otra se viene un cambio en Huracán a la canchación se retira Mendoza la línea de tiro libre Fernando el pato Borda mira fijamente el aro simple si 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 simple para Huracán cuarenta y cuatro quinto punto de Borda a cuarenta y dos dos treinta para que finalice el tercer cuarto va a Borda nuevamente si 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 simple de Huracán dos veintiocho dos veintisiete cuarenta y cuatro cuarenta y tres central que no pudo concretar ninguna de sus acciones Pagani Montero el pato que lo marca de cerca ahora le da un poquito de distancia Ronald que va en búsqueda de la cortina se viene Montero la descarga para Brian hacia abajo para Ronald se le escapa como el agua entre los dedos le rebotó más que exactamente cuando quedaba solo frente al aro muy fuerte fue el pase de abajo nuevamente el balón es de Huracán va saliendo ahora Sion la marca de Montero que lo quiere matar contra la leña la deja para Nicoluna Melian que salía de la pegajosa presión de Brian Blanco Melian y el balón mete cortina Pastori va a tirar la chica tripla de Huracán cuarenta y cuatro ahora cuarenta y seis a cuarenta y cuatro está el partido central que se durmió tuvo esos triples y después nada Lorca Brian Blanco casi pierde la pelota ahora semana número diez el individual le va quedando rara Blanche lo marca en dos la pelota casi se le escapa la deja para Lorca Montero solito en la línea de tres Lorca que se acomoda para dos el balón rebota nuevamente le va quedando a Sion el balón es de Huracán va saliendo Nicoluna la juega hacia atrás para que vaya a subir al número once la tiene Melian Pastori abajo a ver busca la fórmula Huracán ahí abajo le rebota a Sion no la pudo dominar y luego le pegó en pie tres bombas de Montero de Melian en este cuarto más la presencia de Pastori debajo del aro le han permitido a Huracán a achicar esos seis puntos que tenía la diferencia y lograr pasar por dos puntos central se quedó sin gol tanto externo como interno no logra dar con las marcas y está muy errático debajo del aro fue solo esos triples y nada las imprecisiones dos triples de Montero uno de Pagani un doble de Lorca un doble de Jonathan Jorge un doble de Pagani y un triple de Pagani en este cuarto uno catorce pidió minuto el técnico centralista pero estos son los clásicos así son se van pasando en estos últimos años se está dando así la paridad se define en el último minuto vamos a ver si este es así o no si este es así por ahora parece que si porque son prestando por momentos gana uno por momentos otro como cambiar los ánimos ahora los que saltan y festejan son los de Huracán y este es este es el folclore lindo del básquetbol y se responden ahora si mandan a llamar a los jugadores nuevamente al rectángulo de juego por dos gana Huracán 46 a 44 1 a 14 para que finalice el tercer cuarto va descargando Montero ahí jugando con Lorca la marca de Sion atención pegajosa falta le comete Sion su señor la segunda de Sion la segunda de Sion y la segunda de Huracán en este cuarto y ahora en la tercera perdón en penalización central ya lleva 7 8 en este cuarto va dominando Blanco que busca receptor la media vuelta la se manda la unidad igual la deja cortita para Ronald Blanche de la marca de Pastori y no 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 doble 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 la de Huracán 49 46 el partido 33 32 31 los segundos que restan para que finalice el tercer cuarto bombazo la tiene Blanco la deja cortita ahí despique para Blanche Lorca que se muestra 7 en el reloj de posesión se manda el individuo Lorca Eva Loma quedando ahí la va rechazando Melena de baja de erosión en búsqueda de la réplica se viene la deja larga el disparo Borda la va dominando la hace rebotar muy vivo el pato la hace rebotar en Brian Blanco cuando estaba encerrado en la línea 8 segundos van a quedar gana por 3 Huracán intenta la última el equipo local cambio central a la cancha Juanet se retira con tiro lo quiere cuidar para que no meta la mano quedando quedando tampoco Sion que busca pasa cercano la juega con Borda la marca de Blanco se va a mandar Borda se manda ahí en el doble la pelota borreó todo el aro le va quedando al número 4 Melilla que no pudo conectar se terminó nomás el tercer cuarto la tuvo Huracán la tuvo para achicar para sacar diferencias de 5 puntos y no pudo exactamente bueno terminó el tercer cuarto 49 a 46 Melilla 12 puntos apareció el santiagueño con 3 bombas en este cuarto Nicolás Luna 5 puntos de los cuales Nico metió perdón vamos a corregir lo de Nico son 7 puntos de Nico un doble y un triple exactamente son 7 puntos Hernando Netres que no ha jugado en este cuarto 6 Sion 6 Pastori 15 que apareció en este tercer cuarto con 8 puntos indudablemente las bombas de Melilla más lo de Pastori el aporte de Luna y de Borda hicieron Huracán logre igualar y pasar en el equipo de central Ronald Blanche 2 Eliseo 3 Chávez 2 18 puntos de Montero 2 triples en el inicio de este cuarto después no pudo concretar más el santiagueño Lorca 5 puntos Jonathan Jorge 4 y Pagani 10 puntos 49-46 el clásico Sanjavirino está parejísimo vamos a ver qué es lo que sucede en este último cuarto gracias por los datos y todo lo demás Luis 49-46 va a arrancar el último y apasionante cuarto acá se va a definir todo ya están los equipos en la cancha en el central Jonathan Jorge Lorca Blanco Chávez y Montero en Huracán Borda Sion Melian Nicolás Luna y Pastori los quintetos para arrancar este último cuarto por tres está ganando Huracán vamos a ver perdón Rodrigo la estructura de Huracán siempre no se modifica Melian Borda Pastori y después algunos de los otros jugadores de Huracán pero la mayoría del partido juegan ellos de memoria se manda Melian el 24 doble 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 de Huracán 51-46 está ganando el partido 9-44 del último cuarto no va más se termina el último cuarto para definir quién se queda con el clásico San Javerino va jugando Chávez para Lorca la marca de Sion que le mueve los brazos de aquí para allá se manda Lorca ahora la descarga para Chávez hace un golazo va pasando Johnny doble 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 central Jonathan Jorge agarrando la pelota cuando quedaba el rebote va saliendo Borda Nicolás Luna rápidamente para Pastori abajo de las tablas Marra Koki ante la marca de Jonathan Jorge ajustaba las marcas en ambos equipos si salieron alientes apretados la tiene Montero bota el balón ahí pone el cuerpo la protege con la carrocería se viene Montero la juega para Chávez su quintita para dos no 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 doble 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 de central 51-50 está el partido 8-47 8-46 este último cuarto se termina todo Borda la marca de Blanco Pastori que ponía cortina se manda Borda está en la zona la descarga afuera para Nicolás Luna que ahora se manda falta de Brian Blanco marcó Oliveros Brian Blanco entonces falta la segunda tiene para dar todavía la primera de central en este cuarto la primera de equipo para el visitante Tendrá dos lanzamientos Nicolás Luna quedará en poder de Nicolás Luna dos lanzamientos va el primero a ver Nicolás mira fijamente el aro sí 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 simple para Huracán 52 a 50 8-34 octavo punto de Nicolás va por el noveno Nicolás sí 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 simple 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 de Huracán del local 53 a 50 ahora 3 es la diferencia 8-29 8-28 de este último cuarto falta de Sion la cuanta tiene la de Emiliano Sion es la tercera las faltas han sido siempre he hecho la misma falta siempre la misma de verdad la misma falta sobre en la salida contra Lorca las últimas dos fueron idénticas repone Lorca juega con Montero ahí deja a bordo en el camino Montero que buscaba hacerse el espacio la juega para Lorca Chávez la tiene Titi la marca de Nicolás 6 segundos 5 se manda Lorca les cometen falta falta de quién a ver la que marca Olivero Nicolás Luna la cuarta de Nico en capilla Nicolás le marcan desde el banco que tiene 4 faltas Meliano ahí a la pasadita se lo dijo a ver si mueve el banco quién se viene si se va Nico parece a ver lo tiene a Mendoza se viene Gondet en Huracán cambio se va con 4 faltas lo van a cuidar a Nicolás a la cancha Hernán Gonet Borda se va a sentar a tomar un café con Olivero toda la noche hablando y con todos los árbitros acomoda y bota el balón Lorca tira el simple sí 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 simple de central 53 a 51 sexto punto de Lorca Lorca ahora nuevamente en la segunda oportunidad mira fijamente el aro manos arriba sí 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 simple de central que se pone a 1 ahora en 8-12 ese 8-11 de este último cuarto avanza Borda le salen a la marca todos Borda en suspensión no 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 doble 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 golazo del pato ante la marca de 3 jugadores en suspensión golazo de Borda la tiene Lorca domina el balón la descarga para Montiel busca acomodarse para el triple no vale nada cuando entraba ese disparo la falta de quién Luis de Borda cuántas tiene sobre Jonathan Jorge la tercera de Borda atención con el pato 7-53 52 a 55 52 está ganando Huracán la tercera falta de Huracán 1 central en este cuarto cuando convertía el triple a Montero pero ya estaba anulada la jugada ya había marcado la falta de Borda sobre Jonathan Jorge no quedaban dudas va a reponer Lorca Montero que intenta despegarse de la pegajosa marca Lorca jugando con Jonathan Jorge Pastori que lo fue a buscar hasta ahí la tiene Montero ahora busca la cortina Montero desde el patio de sus casas desde central tiró ese disparo no le pegó nada pegó en el cristal ese balón que rápidamente le quedó feo tiro de Montero feo el disparo Melian la marca de Brian que lo intenta meter contra la línea falta de Brian la tercera no la tercera de Brian la segunda de central 7-33 va a mover desde el costado Melian Borda que rápidamente se va mostrando y va dominando ese balón se aferra a la pelota se aferra a la mandarina la deja de pique para Melian atención que se acomoda para tirar de 3 el balón va rebotando le va a quedar la tercera de Jonathan Jorge que metía la mano le queda Sion ahora no puede recuperar anda mal en los rebotes central se la dio al rival Borda que se tocaba la cabeza se manda a Borda intenta buscar compañero Melian exigido para 3 el balón va rebotando le va quedando a Titi Chávez Brian Blanco jugando hacia adelante con Lorca ahora detenido busca pase juega Lorca la tiene Brian juega hacia abajo en el poste bajo para Jonathan Jorge que busca darse vuelta no hay falta no hay nada dice el juez se viene ahora Melian en la réplica lo dejo en el piso Brian mete el freno la cambia para Borda que le va a tirar de 3 la juega abajo metió el manotazo Montero cuando quedaba solo Coqui la intención fue buena buena pero apareció una mano de la defensa de central allí para sacarla al costado la mano de Montero rechazando ese balón Melian descarga con Borda amagaba para tirarla ahí salió fuera ya se viene Melian está en la zona se acomoda para tirar de 2 ¡no no 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 doble 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 de Huracán 57-52 clave el santiagueño en el tercer y último cuarto ¿eh? le permite a Huracán ahora convertir irse por 5 16 puntos en su factura personal es así Luis la tiene Titi Chávez que se anima para tirar detrás quedó cortísimo la recupera Johnny se manda Brian ahora la deja para Jonathan que intentará buscar el doble que cobró el juez falta de Pastori falta de Pastori falta de Pastori de Pastori en la segunda línea final la descarga para Pagani la deja para Lorca se aferra al balón Sion que se le muestra cerquita intentando robar esa pelota la tiene Titi Chávez juega cortito con Lorca que se manda el individual la deja para Jonathan lo marcan dos ahí falta de Pastori falta de Pastori a ver cobra Farina no al 7 a Gonet se la cobró a Gonet perdón la tercera parecía que lo señalaba va a tener dos tiros libres central intentando achicar diferencias Jonathan Jorge lo cerró Pastori a Jonathan Jorge Farina interpretó que la falta fue de Farina cuando justo se terminaba el tiempo de posición Jonathan en el primero marró ese disparo marró el primer tiro libre Jonathan va a venir por el segundo 6-0-1 van a quedar Jonathan en el tiro libre le va quedando ahí casi la roba la roba nomás Pagani cuando Titi Chávez la buscaba en el rebote la recuperó el número 15 bota el balón se va metiendo en el poste bajo Jonathan en línea de 3 acomoda para 3 de 3 triple de central apareció Jonathan Luis por primera vez de Johnny un triple de triple se acomodó y disparó la tiene Borda la marca de Pagani se manda a Borda está en la zona juega acertar con Gonet nuevamente se le va dejando para el pato para 3 el balón va quedando acomoda Pastori doble de Huracán Pastori 17 puntos importantísimo ahí abajo es aunque no marcas a Pastori va subiendo el balón Montero casi pierde la pelota con Borda 11 segundos en la reloj de posición la tiene Pagani ahora la marca de Gonet Pagani lo marcan 2 la descarga para Titi Chávez abajo el balón rebote en el nombre de Huracán Emiliano Sion metió la mano cuando la pelota iba a dirección a Jonathan Jorge le quedan 2 segundos a central en el ataque 2 segundos en el reloj de posición tiene que ser rápida y el tiro se viene a Jonathan terminó el tiempo nadie le avisó va a jugar Huracán ahora ahora nadie le avisó a los jugadores central que quedaban 2 segundos nadie vio el reloj sale jugando el Pato Borda avanza Fernando ya está en terreno antagonista protege la pelota la marca de Montero se manda a Borda en el nivel dual por abajo por puerta de atrás le comete no caminó caminó dice Olivero Borda Marina dice se resbala se resbala ahora la pelota estaba en poder de central 59-55 el encuentro 4 minutos 51 segundos es lo mismo que le pasó hoy a Lorca en el otro aro en la cancha del parque producto de la humedad hace que el jugador se resbale y acá sucedió lo mismo en este caso con Fernando el Pato Borda perjudica a ambos minuto pedido por el banco no 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 vi quien lo pedió van a ajustar las piezas los técnicos a todos estos 59-55 faltando 4 minutos 51 segundos el problema de central en defensa es taparlo a a Melian a Borda y a Pastore y en el caso de Huracán es tratar de controlarlo a Montero que el tiro externo Fernando Borda lo ha logrado conseguir en este último cuadro hasta ahora Montero no ha convertido y tratar de que la pelota no le llegue a Jonathan Jorge abajo que Lorca pase la primera línea y pueda hacer la descarga sabemos que Lorca no es goleador pero se espera un poco más de Montero pasa que la marca que le está haciendo Huracán es buena en este caso la marca sobre todo que le está haciendo Fernando Borda si casi hoy le robó la pelota aquí en la mitad del campo se termina a pesar de la marca intensa que le ha hecho Fernando Borda Montero lleva 18 puntos 17 Pastore que es el goleador en Huracán 16 de Melian en el equipo de Huracán nuevamente los equipos a la cancha por cuatro está ganando el conjunto local va rápidamente saliendo Lorca ahora con balón dominado va avanzando la marca de Sion mete el freno ahora lo sigue hasta abajo de su cama a Lorca Sion va avanzando la deja para Montero casi Lemaire la desa pelota está montando la carrera para tres el balón pegó en todos lados no entró salió de adentro esa pelota le va quedando a Borda que tranquiliza el equipo Pastore juega rápidamente abajo para Gonet Jonathan Jorge que pelea pierde esa pelota Gonet ahí le va quedando Melian se va hacia afuera para tirar de tres salió de adentro hasta así era triple en todos lados menos aquí Titi Chávez la sacó Barata Central en este ataque de Huracán va saliendo ahora Lorca se viene Lorca Montero atención que se puede despegar desde el fondo Lorca y la pelota siete segundos seis cinco en el reloj de posición se termina Montero pasa entre dos se manda jugadores doble doble no 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 la pelota dio entre dos lados y le quedó Melian que va saliendo desde el fondo y ya cruzó a mitad de campo lo marca Lorca Melian la media vuelta se manda ahora le comete falta el número diez Lorca la tercera de Lorca increíble los dobles que han errado ambos equipos en esta última jugada increíble tres cuarenta y cuatro para que termine este partido 59 a 55 está ganando Huracán Huracán que ya tiene cinco faltas ahora tiene tres en el acumulado de este cuarto va a mover desde línea lateral Melian la juega para el Pato Borda Montero y su marca la tiene Borda abajo Pastori se está fajando con Pagani la pelota de Pastori se manda busca la falta y lo consigue falta de izquierda a ver de Pagani me parece el número 15 Pagani la tercera va Pastori por los dos lanzamientos va el primero de Pastori sí, sí, sí sí, sí simple de Huracán 60 a 55 diferencia de cinco puntos hasta el momento va nuevamente Pastori para el simple sí, sí, sí sí, sí sí, sí simple de Huracán ya rápidamente va saliendo Lorca a ver si Central puede convertir Lorca y el balón la tiene Jonathan la pedía Pagani la marca de Melian nadie se muestra nadie se mueve muy estático Central se manda Pagani ahora contra el mundo buscó la falta y lo consiguió el cuatro Melian la tercera nadie se mueve Central a ver si puede convertir Pagani 61 a 55 está el partido Jonathan Jorge no puede estar en la posición de base claro sale a buscar la pelota cuando el tendrá que estar abajo va Pagani con el primero la pelota sale rebotó en los dos costados y salió ese balón va ahora para el segundo intento mira fijamente el aro manos arriba sí, sí, sí sí, sí, sí simple de Central 11 puntos para Pagani 56 ahora 61 a 56 el encuentro Melian la marca de Lorca viene la cortina Guanet Melian que se manda por la puerta de atrás ahí está le comete falta atención si Central se carga de faltas en sus hombres claves Jonathan Jorge la falta de Johnny es la cuarta atención con esto lo saca entró por la puertita de atrás Melian como lo hizo en este último cuarto las dos veces que ingresó convirtió y en esta le sacó la falta a Johnny Jorge se van a ir los lanzamientos de Melian bota el balón mira fijamente el aro sí, sí, sí sí, sí, sí simple de Huracán a raíz de simple 17 puntos para Melian se va alejando el equipo local se viene Melian nuevamente sí, sí, sí simple yes limpito contra esa pelota va saliendo Lorca ahora pulgar hacia abajo va avanzando el número 10 se desprende Montero que buscaba tirar rápidamente lo marcan dos la media vuelta ahora se desprende por ahí por aquel costado Titi Chávez la deja para Pagani Central que busca el gol Pagani doble, doble, doble doble de Central ahora 63 a 58 a 2 34 2, 33 Borda del rodeo del Pato bota el balón busca el receptor se le muestra a Guanet que va a tirar de 3 si lo dejan tirar va a tirar de 3 esa pelota se le va a dar a Pastor y nuevamente Marra no se puede creer lo que se rubra cara abajo y falta falta de Sion vamos a ver que es lo que sucedió la verdad no se si alguien lo tocó cayó mal cambio en huracán se viene a la cancha Nicolás Luna se retira Gonet Hernán 63 a 58 está el partido 2 17 para el final atención ahí se va Brian no puede seguir más Jonathan a la cancha con 4 faltas se tendrá que cuidar Johnny y faltan 2 minutos 17 tiene que jugar se la tiene que jugar central va saliendo Lorca a ver si aparece algunos de los importantes en la visita la tiene Pagani la marca de Luna la descarga la descarga para Lorca apunta el balón feo disparo le va quedando a Sion cuando la dominaba Sion la pelota ya se había ido ahora si sabes que en el caso de central lo tenés a Montero que tira porque nadie lo cortina cosa que Huracán lo hace con Pastori lo hace con Pastori sobre Melián la cortina la hace Pastori y tira Melián aquí es al revés no hacen cortina para que tiene Montero la tiene Chávez juega con Lorca la marca de Sion la marca de Sion le deja para Montero Montero que busca la falta y la consigue falta del Pato la falta de Borda es la cuarta encapilla también el Pato atención que pero no le ha dejado convertir en este cuarto Montero Montero convirtió los dos triples últimos en el inicio del tercer cuarto después no convirtió más solo ese disparo va la línea de tiro libre se viene Montero bota el balón a ver si anda fino José va por el primero sí 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 simple para Central 63 a 59 ahora 1 a 54 para que termine el partido va nuevamente Montero en busca del segundo sí 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 simple 63 a 60 20 puntos para Montero 19 para Pastori los goleadores del clásico hasta ahora Pastori Luna va avanzando va jugando Nicolás la marca de Jonathan que no puede meter la mano se desprende Melián Lorca va desesperado a su marca lo juega abajo Pastori la marca de Pagari Pastori de aquí para allá la media vuelta es un golazo doble 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 es de Huracán doble golazo de Pastori abajo 1 a 31 1 a 30 65 a 60 está ganando el dueño de casa Titi Chávez juega con Pagani que casi ya le escapa la marca de Nicolás Luna Montero Pagani sí señor sí señor la requimió largó la pelota y la volvió a agarrar atención con esa jugada puede ser clave si Huracán la aprovecha 1 a 18 exactamente 1 a 18 para que finalice el partido va a salir Melian Titi Chávez va a la marca de Sion lo quiere llevar contra la línea la va de vuelta y va por calle media la descarga para el pato Borda Pastori que va a salir a coordinar se viene Borda va a jugar la tiene Nicolás Luna juega paración atención que le puede tirar Borda se manda el individual aquí para allá regala la pelota le va quedando Montero que rápidamente va saliendo 57 segundos gana por 5 Huracán se viene Lorca cayendo se dispara la tiraba esa pelota que cobra el juez el número 11 muy dolorido con un jugador de Huracán Sion es el que está ahí muchos gestos de dolor 50 segundos por 5 gan Huracán pudo haber sido clave esa jugada que se equivocaron ahí que no se entendieron Montero y Pagani seguirá jugando se viene a la cancha Gone ya está preparado se va a realizar el cambio ingresa Gone Hernán a la cancha función cambio Sion afuera lesionado con el aplauso de todo el estadio minuto pidió el técnico de central de central a ver vamos a repasar Luis hasta ahora cómo estamos fueron los goleadores el Huracán ahora es Pastori 21 y es el clásico también porque tiene 20 Montero aprovechando también abajo y Median apareció el santiagueño fundamentalmente en el tercer y último cuarto y le permite a Huracán que estaba perdiendo el clásico por 6 empatarlo pasarlo y ahora está a 50 segundos de poder quedarse con el triunfo pero todo clásico se define en el último minuto recordemos que en el básquetbol hasta que no todo lo hasta que no suene la chicharra no está todo dicho el básquetbol puede pasar en 50 segundos puede pasar cuántas cosas han pasado en 50 segundos exactamente puede ampliar Huracán o achicar central o lo quiebra Huracán o central lo pelea a ver que deparará los últimos segundos del encuentro ya están los equipos en la cancha Gonet y el balón Montero pegando saltos manotazos todo con lo que puede salió a presionar parece central viene Lorca va a perder la pelota ahí Melian falta de Montero parece a ver el nuevo Montero le marcó en la cuarta cuántas tiene la tercera va a la línea de simples Melian está en penalización aquí lo puede quebrar Huracán vamos a ver Melian tiene la posibilidad de ampliar la diferencia en el clásico va por los disparos Melian con el primero Marró Marró disparo el número 4 Borda que le habla al oído va por la segunda intentona se viene Melian ahora la pelota Marró se dispara le va quedando Gonet no gana una pelota abajo central la tiene Borda se aferra a ese balón la tiene Borda se le había escapado a Chávez la tiene Borda la deja para Nicolás Lunar de 3 ese balón salió de adentro le va quedando a Chávez otra vez Pagani que acusa un golpe y el balón es del central Luis un minuto pedido por el técnico centralista Pagani a haber gololido ahora ese año tiene derecho Pagani increíble la tuvo los dos simples y después ahí abajo no pudo completar una capa para ya estar más tranquilo bueno cuando Huracán lo podía ampliar faltando 50 de 48 segundos lo malogro los dos tiros Melian quedan 29 segundos la diferencia es por 5 último 30 29 segundos vamos a ver a ver qué es lo que va a disponer el técnico cuál es la jugada si buscara el tiro externo en ataque central Huracán saldrá a cortar con falta Huracán central intentará jugar debajo de las tablas la última pelota a ver qué está percianeando ahí pasa que tiene que tirar lo más rápido posible está perdiendo por 5 te quedan 29 segundos tiene que definir enseguida a mí lo que me llama la atención es la falta de cortina para Montero no puede disparar nunca es el fuerte de central y no tiene la cortina Huracán si lo ha hecho no sé si habrán practicado esa manera vaya a un azar pero pensaba que una vez le va a dejar más libre a Montero a ver a ver quién aparece en este momento caliente 29 segundos 65 a 60 una de las últimas pelotas del partido Lorca ahora Melián dando saltos intentando cortar el juego la juega para Pagani casi pierde la pelota Pagani recupera el balón falta de Melián la cuarta de Melián la cuarta Borda que le recrimina al árbitro dos tiros va a tener central claves en manos de Pagani la cuarta de Melián y tendrá dos tiros libres central Pagani se habla aquí en la mesa queda una posesión bueno algo pasó con el con el con el tiempo a ver quedaban 23 segundos creo que quisieron no sé qué quisieron hacer la verdad va a tener en sus manos la última posibilidad que tiene central vos sabés que me parece que el reloj tenía que haber quedado un poco digamos la persona que lo manejo lo maneja a ver a ver si a ver si queda en menos o más en menos o en más esto pasa esto es viveza en todos lados pasa a ver a ver era mucho más estaba en 23 5 segundos claro y ahora en 28 y los árbitros a ver Oliveros Lorca que le pide técnico no tiene técnico parece para Nicolás Luna le habla Borda que le dice andate a un costado la última posibilidad la va a tener la última esperanza de esa entrada la va a tener Pagani 28 segundos esto pasa aquí y a la costa también que alguien se olvide de apagar el no pero aquí hay mucha diferencia de 23 a 28 hay un largo trecho no un segundo 5 segundos si viene Pagani por el primero si 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 simple de central 65-61 14 puntos Pagani Pagani botando el balón va nuevamente Marra la va quedando al Pato Borda que la va a meter en un freezer a ver que va haciendo el Pato la busca la hace rebotar en Titi Chávez inteligente el Pato Borda ahora si 23 segundos la experiencia cuando lo coronaron se la tiró al Titi en la pierna rebotó afuera si no muy vecino ganó una pelota muy vivo a ver ahí pide minuto minuto huracán huracán pide Borda le quedan la posición de la pelota quedan 23 segundos la posición es 24 vamos a ver seguramente seguramente irá a cortar y central tiene que salir a cortar central tiene que salir sí o sí a cortar no le queda otra si hubiera metido el simple quizás sí y huracán tiene que buscar a la persona o al jugador que más efectivo esté el simple que tenga la pelota para que le hagan la falta la tiene que dejar en mano de Borda Borda Miriam o Pastori última opción Pastori me inclino o por Borda o por Melián que van a tener el balón en estos 23 segundos se van a venir los protagonistas a la cancha vuelva le dice Olivero los jugadores de central ya están en el rectángulo huracán todavía por su parte no ahora sí la última menos de una posesión un segundo menos mire hoy había 23 había quedado y ahora quedó en 23 hubiera quedado mucho menos si los árbitros no se hubieran dado cuenta del error va a mover Melián a ver creo que va a cortar la bala a jugar a ver con Luna ¿quién juega? con con él la tiene que cortar ahí central la deja para Borda 20 segundos 19 que va a dejar jugar central Borda y la pelota bota el balón intenta buscar va a hacer correr todo el tiempo Borda con Nicolás Luna con Nicolás Luna ahora se manda para dos Marra el disparo le va quedando se la prestan ahí no la pueden recuperar en las pelotas de huracán que va a ganar el partido central sinceramente no sé porque no salió a cortar increíble huracán con solo moverle la pelota todos los 90 segundos le ganaron la tuvieron todos y no la tuvo nadie la pelota se fue afuera el árbitro que estaba allí muy cerca de la jugada dio la jugada para el equipo de Huracán faltando 4 segundos no se entiende por qué no cortó porque además por 4 ni a un triple estaba lo tiene servido en bandeja Huracán va a mover Nicolás Luna extiende los brazos Chávez 4 segundos 65-61 Nicolás que busca receptor ahora sí van a cortar no, no cortan sigue Borda central que no cortó ganó, ganó, ganó ganó, ganó 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 y ganó huracán se llevó el clásico Sanja Vereno 65-61 el encuentro muy clavado por momentos mejor uno por momentos mejor otro pero Huracán supo sacar diferencias abajo con Pastori después apareciendo también por momentos Meleán Borda Borda siempre el cerebro del equipo haciendo jugar y jugando se llevó el clásico Huracán 65-61 si es historia el partido lo que no se va a entender nunca es por qué Central no cortó perdía por 4 y no cortó nunca aún así cuando le quedó la pelota los últimos 4 segundos tampoco cortó inentendible no encuentro explicación por qué no cortó a todo esto el festejo de la parcialidad huracanista en la mitad del campo y se va a desatar el loco festejo de Huracán 65-61 bien ahora Huracán festeja largamente ganar el clásico en su reducto en el partido anterior había sido la victoria de Central por 5 acá lo ganó Huracán por 4 puntos el campeonato Luis y está primero Huracán ahora con Central tiene 2 partidos menos un partido menos todavía con adelante con adelante y con Platense todavía le queda a Central claro pero prácticamente Central no tiene chance ya en el campeonato el campeonato se va a definir entre Huracán y adelante en el partido que fue en Reconquista de ahí sale el campeón de esta Liga Reconquistense bueno la gente de Huracán que se abraza festeja ganó el clásico en su estadio se terminó Luis con los datos 18 puntos Luna terminó con 9 Gornet con 3 8 puntos para el Pato Borda 6 para Sion 21 para Pastori en la visita Central San Javier Ronald Blanche 2 3 puntos para Eliseo Gornet 4 para Chávez 20 para Montero 7 para Lorca Jonathan Jorge 9 puntos 2 puntos para Blanco y 14 para Pagani un muy buen segundo tiempo hizo la gente piedrazos aquí por este lado alguien que arrojó una piedra detrás nuestro impactó en el vidrio continuemos bueno le decía que fundamentalmente lo que ha hecho Huracán en este último en el segundo tiempo mejoró tanto en defensa como en ataque y se quedó con el clásico el clásico que lo estaba perdiendo se ve que lo remontó bien y después pasó a ganar y lo ganó bien lo ganó bien excelente buen partido aparte no hay discusiones lo único que no entenderé nunca por qué Central no cortó esa pelota cuando perdía por 4 ni tenía la posibilidad de esperar a que erre y que da el rebote no perdía por 4 y se quedó mirando el mejor espectador del clásico ganado de Huracán fue el equipo de Central que no cortó esa última pelota toda la gente ahora festejando 65 a 61 ya es historia ganó Huracán Luis vamos a hacer una pausa y vamos a dialogar con los protagonistas del clásico que son los jugadores exactamente así es vamos a la pausa y ya volvemos con las notas y con los jugadores bien estamos en diálogo con Fernando Borda bueno Fernando en un ajustado clásico como en estos últimos años se quedaron con el triunfo si los clásicos son duros sea que tengan jugadores o no tengan equipo los clásicos son duros van a terminar siempre tanto a tanto se nos escapó allá capaz que por errores nuestros y bueno tuvimos la revancha acá de ellos tuvimos la revancha acá así que bueno creo que cerramos bien el juego no habíamos arrancado también pero bueno la mano también de Nahuel de Coqui los chicos era la idea de sumar esta liga para que los chicos también suben minutos y bueno no está saliendo bien fueron dos partidos el primer tiempo para el olvido que se charló en Huracán para entrar el segundo tiempo no estar más atento para ir a una concentración algunos cortes y jugar en ofensiva jugar un poco más claro por ahí estábamos jugando mucho uno contra uno y tener un poco más de movilidad creo que lo hicimos por momentos pudimos meter la bola adentro que nosotros teníamos el peso fuerte así que nos salió bien dentro de todo ahora define el campeonato con adelante en reconquista ahora nos queda la última fecha ya y bueno vamos por todo así que no sé si será el domingo o el lunes pero bueno ya con la idea de terminar este clausura apertura no sé qué y afrontar el otro bueno Borda sigue en Huracán para el federativo la idea mantener la base y bueno un entrenador y después ver lo que necesita el entrenador para el equipo muchas gracias gracias a vos y gracias por siempre apoyar al cable por apoyar el deporte bueno Pastori se quedaron otra vez con un reñido clásico sí sí la verdad que gracias a Dios esta vez nos favoreció a nosotros porque nos habíamos quedado con la espina de parte del clásico anterior que bueno no pudimos hacer el juego de nosotros y este clásico por más que en el primer tiempo nos costó un poco más creo que en el segundo tiempo pudimos encontrar el camino para hacer nuestro juego y creo que nos dio resultado ¿qué es lo que se charló en el segundo tiempo? lo que se charló en el segundo tiempo es cambiar la actitud defensiva que claramente en el segundo cuarto más que nada nos costó mucho dimos ventaja ahí en el tercer cuarto entramos dispuestos a revertir eso y como consecuencia de la buena defensa también pudimos hacer goles adelante bueno en el primer tiempo hiciste seis puntos en el último cuarto en el segundo tiempo fundamentalmente te dieron la pelota y prácticamente te viste intratable ¿no? no, no, no sé las cosas se dieron así porque le podría haber tocado a cualquiera a mi otro compañero la verdad que eso es lo de menos lo importante que este equipo ganó porque se lo merecía trabajó duro para ganar este clásico y la verdad que creo que hicimos que hicimos un buen partido para ganar ¿seguís en Huracán? sí, sí, sigo sigo, sigo ¿el próximo torneo? sí, sí claramente bueno, ahora definen el campeonato con Adelante Reconquista sí, creo que es el domingo así que ya esta noche nomás a cenar festejar un poquito y después dormir y ya empezar a pensar en el partido del domingo porque la verdad que sería bueno coronarlo con una victoria muchas gracias muy amable fue una producción de Gigacom ¿eh? ¿sí? 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 Gracias por ver el video.